Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hacer cosas que valen la pena y que den resultados. Estas cosas creo que no dan resultados. Pero con mi bosque, mi bosque preferido, ahí sí voy a meter una motosierra. Bueno, una desbrozadora, mejor dicho. Una desbrozadora que no quiere nadie. Bueno, sobre todo los agricultores dicen que la desbrozadora no la quieren. Es una desbrozadora muy barata. Es una desbrozadora cabona. Y además a mí me gusta mucho. Al tener frutos secos, vamos a meter el jabalí. El jabalí va a venir. Porque tiene que comer ahora mismo el jabalí está pasando hambre. No tiene, en los hospitalitos, en fin, no tiene que comer. Si cambiamos con bellosas y con todo esto, va a volver y va a dejar de molestar a los agricultores. Haremos dos cosas. Yo aseguro que si el animal tiene comida, pasa del ser humano. O sea, le tiene pánico el ser humano. Hay una de las imágenes tristísimas de los fuegos es cuando están los animales escapando del fuego. Vienen al ser humano y se vuelven dentro del fuego. El pánico no tiene el ser humano. Y bueno, después de la desbrozadora, yo también la queríamos, vamos a los cierres, los robadores. Habían todos ahí. Entonces, ya antes, eso es que los animales vuelvan a comenzar y ya se limpian con ellos. Y creo que esa es la solución. Bueno, la luz del ser humano para ir a coger las avellanas y las nueces, no se nos preocupéis, que también hacen ya caminitos y ya pisan y ya también estamos haciendo otras cosas. Bueno, pues, después de este bosque humado que he convertido, podemos hablar, porque no solo es importante la producción, como le he puesto esto para decir, convertir económicamente algo y hacerlo un poco razonadamente, pero un bosque no es solo una producción para estar. Y de hecho en Galicia tenemos, es una riqueza enorme, orgánica, y en nuestro bosque también podemos, como es un bosque misto, podemos poner otras cosas, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos animales que, pues, en el paro monte, tal vez hay menos. Vamos a ver, aquí está el arbusto de su nero. Según los romanos, de uno en uno, un nero. Cuando se cae en el suelo, fermenta, te lo coges y coges un pedo impresionante, emborracha. Porque se emborracha más de los animales. Bueno, es un árbol que los otros veis. Todos los conocéis, supongo, no solo desde Madrid, el madroño. Y, bueno, es un árbol que vas por el monte y ya no los ves ya. Los han quitado, no van para nada, según la gente, y al impar. Bueno, cambiamos. Bueno, y otra cosa curiosa del madroño, que es pariente del rezo. Pero, si veis la flor, ahora, si me olvido ponerlos alrededor, los demás lo pongo. La flor, si veis la flor, es igual que el del rezo. O sea, es lo mismo porque son de la misma familia, son elicaceas. Y ya hablaremos del alicaceas, que es muy interesante. La familia Rosacea, hay otra que da flor, la rosa. El prunos esprinoso, es el que hacen el pachara a los bastos. Si vais a la isla norte, la isla Cies, en la parte sur, todo es, todos son vendrinos, que son autóctonos. Y aquí, los montes, ya ni se ven. O sea, casi no hay. Y es un fruto que se puede aprovechar. Es bueno para los animales. Es muy duro, con lo cual, en terrenos que están degradados, incluso por los incendios, es muy bueno de recuperar. Eso también nos pasaba con el cerezo silvestre, que también vive en suros bastante degradados. El cerezo silvestre, claro. Sí, hemos nacido. El cerezo silvestre, el cerezo silvestre, el cerezo silvestre, el cerezo silvestre. El cerezo silvestre, el cerezo silvestre, el cerezo silvestre, el cerezo silvestre. Y está protegido, porque cada vez hay menos. Y bueno, es algo que debíamos empezar a recuperar. Y por un monte, si éramos o no, no pasa nada. Y además los animales, también, los pájaros, también, con ese futuro. A ver, el fábulo. El fábulo que os estaba comentando, de estos fábulos que vienen del primer coro, a comer, y realmente es que quitó mucha, mucha hambre y el fruto. La gente no conoce el fruto del haya, que es el ayuco. Este es el ayuco. Y bueno, tanto, yo ya empiezo a tener miedo a castaño y a la haya. El haya es un árbol que no sé si sabía si era autóctono, pero ahora ya se ha mostrado que sí, que en Galicia hay alledos. Y a mí me da miedo de estas subvenciones que hay para los autóctonos, ahora a mí me estaba comentando que han puesto, han quitado 4 hectáreas de eucalipto para poner 4 hectáreas de castaños. 4 hectáreas de castaños, un hectáreo y tienen 10.000 metros cuadrados, son 40.000 metros cuadrados de castaños. Tenemos que tener cuidado de no caer en estas cosas. Así que no nos engañen, si el castaño es autóctono, el haya es autóctono, pero si ponemos una masa así, abajo es sombra, no nace nada. Y si nos lo meten en fila, estamos, no hemos aprendido nada. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque no nos pueden engañar. Nos pueden inventar otra vez, producción, producción, y luego los bosques mixtos no podemos convertir. Y otra vez, empezamos a quitar los carrollos y a poner castaños. Y tenemos que tener cuidado. Y el haya en bosques mixtos, los robres, va muy bien, no tenemos por qué poner también hayas. Si tomamos un bosque mixto, está bien. Y vamos. El crata de los monofíneos, bueno, el estipeiro. Es un árbol que también es rosal, que es una forma de guanita blanca. Es muy duro, también puede, para recuperar tierras, que son bastante degradadas. Y es un árbol que la gente misma conoce, ni sabe que me lo digo, me lo digo, y es una cosa que a mí me gusta. Y los frutos, como siempre, ya que nos hace cada vez que uno no nos parta, que van a volver a todos a correr en los bosques. Hay luchos. El bucho, otra vez vemos, bucho. Bucho, en latín, mucho más parecido, en gallego. El bucho estuvo, no sé si sabéis, que estuvo con una tabela, una grúa, empezó a comernos. Era una pena, estoy viendo los de la isla de San Simón, y de San Fatal, no sé si lo digaron o no. Sé que los, bueno, el bucho, hay varios tipos de bucho, los de jardinería, estos que hacen, los lamperitos son más pequeñitos, es el vino. Y también hay en Castrelos, pero ahí sí fumigaron, creo que se están jugando bastante bien. Y bueno, este es una madera muy buena, lo llaman el marfil, porque, bueno, las caitas, ilustración de bucho, botones, todo lo que es una, bueno, es difícil de trabajar, pero tiene una madera muy bonita, que no parece ni madera. Bueno, sí. Bueno, ahí está. Con el Tashus Barcata. Yo siempre estuve enamorada del Perku Robo, pero cuando conocí el Tashus Barcata, va a mirar, es flipante. ¿Veis? Esto es una genosperma, que vive un mundo de calcifolia, de genospermas. Es un árbol muy antiguo, es un dinosaurio, además, pero que ha conseguido quedarse aquí y adaptarse a la circunstancia. Y además ha pasado muchas, porque se han calado muchísimas. Porque Tashus Barcata, un bacata, tiene la tashina, no sé si, la tashina, ¿no? Que es la que se utilizaba para, para una medicación para el contracáncer. Entonces empezaron a calar muchísimas. Y luego, claro, tiene muchísima leyenda, porque como es todo venenoso, la hoja es venenosa, el talio es venenoso, entonces, algunos por superstición también se calaron, otros lo alabaron, por otro lado, es el árbol de acuerdos, se hacen acuerdos. Tiene muchísima historia. Ayer me he comentado a un amigo mío, que te cuéntame lo de qué es inmortal. Y efectivamente, el que ajo la puede, puede vivir muchísimos años. Pero, pero, es difícil saber qué edad tiene, porque todos los árboles, cuando los cortamos, podemos contarlos a ellos, y podemos saber su edad. Pero el quejo, cuando se está muriendo, empieza a morirse por dentro. Entonces, si lo cortamos, no podemos contarlos a ellos, no podemos, es muy difícil saber su edad. Pero, lo que hace, es que se empieza a pudrir por dentro, por dentro, eso lo hace, por su propia supervivencia. Él es muy viejo, se empieza a pudrir, coge una rama, la mete para adentro, y vuelve a brotar, porque sabe que prende desqueje, tío. Eso es lo que hace, mete la rama y vuelve a brotar, y vuelve otra vez a revivir. Y algunas veces, que tiene muchísimos años, son árboles inmortales, claro. Es un árbol que se mantiene cerca, porque también hay muchos de la Escocia, de la Holanda, y os digo, que tiene 20.000 leyendas. El anillo es lo menos venenoso, lo que hay dentro sí es venenoso. Las aves sí son capaces de comerlo, porque las aves no tienen un sistema digestivo, como los mamíferos, que en el buche, y pueden pasar, y pueden filtrar el veneno. Bueno, del tejo podría hablar un montón de tiempo, pero bueno, para otra charla, solo del tejo, y también para muchísimas cosas. Bueno, seguimos. El busco securiatos. Este es curiosísimo. Mucha gente cuando va por el monte, se cree que es acero, porque como tiene bolitas, pero no. Este es muy curioso, es una anillo así, que cuando limpan, también lo llevan por delante. Esto de aquí que veis, es la flor, que va en medio de una hoja a la flor. Y este es el fruto que sale de aquí en medio. Porque esto no es una hoja. Esto es un tallo deformado. Por eso se llama cladodio. Entonces, esto de aquí es muy curioso de este árbol, porque está botánicamente, este es un tallo deformado, pero es una hoja. Y el busco securiatos también sirve en medicina, en el moal, para san morranas. Si veis el prospecto, pues el busco securiatos, que es el de moal. Bueno, seguimos. Las haritas. Y voy a contar lo que me pasó con mí con las haritas. Bueno, yo viví por ahí de Galicia muchos años. Luego fui a trabajar a luego. Y cuando estaba allí, estaba recogiendo el nombre de galego. Y claro, cuando llego allí, me dice, no, us, us, quiroga, carrasco. Cada uno me hacía un nombre. ¿Cuántos nombres tiene esto en galego? Y claro, si te podía ver que hay varios en según qué zona, al decirlo. Entonces yo creí que en cada zona le llamaban de otra manera. Y cuando me llegó a ir a Goyán, hablo con una señora, y le pregunto. Y le dije, no, es que allí le decía a Murcia. Y le dije, no, es eso, Ucla. Entonces el gallego clasifica, clasifica, y es más, clasifica las plantas. O sea, la única clase, es muy importante este, porque la única clasificación que hay en el mundo, es la latina. Los latinos son los únicos que clasifican uno a uno. Por ejemplo, en el idioma castellano, Brescia, entran todas, Retama, entran todas, siempre se generaliza. El gallego pone nombre a cada una, la clasifica. Como decía Carmen, dice, no me clasifica, de cada clasifica más pedos. En el marco, en el que hace uno. Y es curioso, y está, que las tinares las que llaman Carrasco. Y bueno, es la que más hay aquí, es una planta bonita, y es noza, que ahora se vende en las floristerinas y la gente lo compra. Pero en el mundo las quitan. O sea, es que sí, es increíble. Bueno, seguimos. la familia leguminosa, esta familia, son los que dan legumes. La foto de Moncho, que ya la he visto para que se vean las partes de la flor. El nuevo fotógrafo. Bueno, aquí se ve perfectamente la flor de las leguminosas, son todas así. Esto se llama, esta marco, luego tiene dos alas y luego estos dos pétalos están soltados en forma de quilla, que se maquilla de barco, ¿no? Y casi todas las floras de la leguminosa son así, porque tienen diferentes colores, en las pequeñas, en las grandes. Y todos dan una legume. Este, el tocho, tiene una otra característica que es impresionante, que vamos a ver, todas las plantas para crecer todas, absolutamente todas, necesitan nitrógeno y fósforo. Si no hay nitrógeno y fósforo en la tierra, no pueden crecer. ¿Qué pasa? Cuando hay un fuego, se quema. Sobre todo se quema el nitrógeno, el nitrógeno es más féril, pero se quema más. Entonces, cuando hay un fuego, ¿qué son las primeras que aparecen? Para que el luminoso, porque la tierra se defiende. Las luminosas tienen una ventaja que tienen unos nódulos en las raíces, donde se encuentran en simbiosis con una bacteria del género Grisobium, que son capaces de captar el nitrógeno atmosférico y fijar por la tierra. Entonces, por eso ellos sobreviven, porque ya tienen nitrógeno y los pocos de fósforo que quieran ya empiezan a crecer. Entonces, ¿por qué también son buenas? porque las plantas que vienen también se benefician del nitrógeno que ellos producen. Por eso, lo de quitar tosos en el monte no es tan bueno. Son buenísimas las luminosas, todas las luminosas. Voy a poner dos más de ejemplo, que son bastante conocidas. y son plantas que son necesarias. De hecho, a la familia de las luminosas son inmensas. El trébol es una luminosa. Bueno, incluso de comestibles, ¿no? De la agricultura, muchísimas. Incluso los agricultores suelen ir cambiando, rotando los cultivos, metiendo siempre una luminosa para que nitrógena el suelo. Bueno, a eso puede nitrógenar también químicamente. en el monte de estado natural son las que nos salvan. Y luego dicen, no, es que en un toshal no nace nada. Bueno, yo os digo que si empieza a nacer un arbolito y empieza a crecer y empieza a darle sombra, entonces empieza a retirar y el que coloniza es el aire. Gracias, beneficiado por el nitrógeno del nitrógeno. Bueno, seguimos con la siguiente, que esta no sé si la conocéis, es muy alegra, es muy aquí. espartio significa parto, lo que se hace en las cuerdas, porque creo que sirve también para atar en la edición, y estamos para atar. Y chamay significa baja, ¿no? Yo estoy mucho en un niño de corvo, en el Rosario, muchísimas. Y también son son de luminosos, porque son de la tierra y casi la gente como es el toshal, estas no tienen 23 pinchos, pero son muy interesantes las carteles. Veis, aquí veis el alecrim dourado, marzano monte sin ser semiano. Pues aquí está otra luminosa, que también es buena para la tierra. Y cistos escoparios, esta es otra, que aquí le llamamos esta, pero está el codesto también, que tiene una flor así, en el codesto. Yo, vosotros, si sabéis algún otro nombre, eso me lo podéis decir, y bueno, estos son la familia de lo que uno va a hacer, entonces por eso os digo que lo de limpiar el monte, a ver si llegamos un momento de ver qué estamos haciendo con el monte, podemos dejar algo, pero eso de arrasar es que solo nos falta alicatarlo, y dejar los arbolitos para que vean los maderos lo corten y se lo lleven. Es que tenemos que empezar a cambiar las conciencias y cambiar las mentalidades. Y bueno, he podido tremendamente rápido, no sé cuánto tiempo ha pasado, dos, apenas una hora, una hora, puede, puede seguir un poco más si quieres seguir. Con forma, que las imágenes que se acabó de seguir. Bueno, nada, yo comentaba, bueno, así que una cosa, si yo no tengo la, la verdad fruta, o sea, todo insustible, si alguien quiere decir que el final se me toco, todo es insustible, tenemos que estar abiertos, tenemos que saber adaptarnos a otras opiniones. Y, por ejemplo, yo he puesto seis para que fuera el monte, económicamente, que fuera el otro. Yo puse ahí uno, no sé yo, para, para, para hacer boste. Pero lo que, es que es importante no llegar al monte y plantar, ahora que hay muchísima solidaridad, pero también a veces la pasión que fuera acompañada de conocimiento. Llegar a montar plumo y meterlo tampoco es opción. Tenemos que saber cómo es de la tierra, en esa tierra que hay que poner. Y luego también la disposición de los árboles, cómo plantarlos, ¿no? O sea, bueno, antiguamente, pues, por estos, ahora había lo que se llama contaminación visual, luego se empezó a hacer tres rodillos, el triángulo, entonces yo no veía, pero luego en Galicia se plantó muchísimo dependiente, en vez de ser con líneas de nivel, y además, una cosa que tenía el pino pinaster también aquí en Galicia, es que se planta, se llama acorta hechos. Yo le decía, cuando yo estaba estudiando en Hueva, que si aquí en Hueva está el pino pinaster, más achaparrado, y entonces ahí hacen el clareo, pues sí, y no, entonces sí me mantiene en el bosque, y cuando llegué aquí a Galicia había dicho, ¡Raf! Y claro, va bien, todo, y bueno, no podían hacer clareo dejar algunos, y claro, al fin y al final las veces es muy rodadito, es muy alto, pues no vive en eso, o sea, tiene que ser en grupo, pero cuando los cortan, cortan todos, porque si no se torcen, y de hecho, fijaros en los montes, a veces están torcidos, pero porque no están viviendo en grupo, y entonces, claro, al tener un clima que tenemos, tan lluvioso, con tanta pendiente, y corta hecho, estamos rompiendo la tierra, contundamente, y eso es esa fecha bastante, y ya tenemos que empezar a pensar, cambiar otras formas, por ejemplo, de plantar, ¿no? Y yo estuve leyendo el otro día que hay un sistema, por culpa del bosque este, que os dije, que según el color del tronco, los troncos más oscuros necesitan menos luz, y los más claros necesitan más luz, y aún por altura, entonces, si vamos a plantar, que sean los más altos en el centro, y que tengan el tronco más oscuro, y los más bajos, por tres de la luz, por alrededor, y eso sería lo correcto, ¿qué es lo que hace la naturaleza si la dejamos en parte? Generalmente, te diría, es el día de esto. Quiero aproveitar ahora, igual a los de vosos saberes, hay un centro, por parte de esta organización, de presentar una iniciativa de legislativa popular, esta adega, esta ciga, y alguna, se está quitando una persona, tiene que ser el mesquero, con algún, atrás, no puedes asudar, es que no da adega, estos días, hasta mediados de marzo, se va a intentar conseguir 10.000 firmas, para poder presentar un parlamento de la ley. ¿Qué se está buscando? Pues lo que falamos, por aquí, hay que ordenar todo el sector, todos los proyectos, si ten que haber, y va a haber una parte, pues que estés controlada, que no haya, que hay una serie más de cuestiones. Entonces, que poden esperar, pues no estemos aquí algún múltiplo de éste. Y vos agradecemos, por favor, aproveitando que estamos aquí personas con sensibilidades, pues si queréis votar una firma, tenemos ahí, en la oficina de la derecha, hay unha emesina ahí, que poden firmar por la iniciativa. Algunos están disfrutando dos amblas, o das candelas, nos disfrutamos aquí con esta charla, e ahora también temos para todos un poquillo de empanada, un poquillo de vino. Vale? Muchísimas gracias por venir.